A cinco meses de culminar el periodo del actual gobierno distrital, los cartageneros cuestionan la falta de obras de infraestructura que con urgencia requiere la heroica. Sin embargo, el secretario de infraestructura indicó que con los 55 mil millones de pesos que se adquirieron para la fase 4, se llevarán a cabo obras de impacto en Cartagena. En estos 55 mil millones hay ocho lotes, en estos lotes impactando las tres localidades tenemos por ejemplo temas como la Pedro Romero, hay unos sectores donde no hemos intervenido en la Pedro Romero porque es bastante extensa, tenemos por ejemplo la marginal de Juan Angola cuando sale del puente Benjamín Herrera y baja hacia Canapote, tenemos también el puente Romero Aguirre. Asimismo el secretario se refirió a las intervenciones que se efectuarán en varias calles del barrio Crespo. La principal fuente de financiación que tenemos para esta fase sin duda alguna es la tasa aeroportuaria y esto pues nos hace a nosotros que hagamos reparaciones en vías a la daña del aeroportuario, por eso el barrio Crespo tiene varias vías contempladas en esta fase. Tenemos también tramos pendientes en la avenida Santander, tenemos también tramos pendientes en el centro histórico, que el centro histórico pues siempre está en constante, digamos que necesidad de mantenimiento debido a su alto tráfico y digamos que peatones. Así como también la avenida Venao Flores en inmediaciones a la Villa Olímpica de la ciudad, la calle que divide la plazuela y el Jumping Center, entre otras obras más. Por eso nosotros esa fase la partimos en ocho contratistas, en ocho lotes, entonces estaremos adjudicando eventualmente ocho contratos y el objetivo es que esos contratistas estén de manera simultánea en varios puntos al mismo tiempo haciendo intervenciones. De acuerdo con el secretario de infraestructura, se tiene previsto que a partir del mes de septiembre arranquen estas obras que con urgencia necesita la heroica.